Vamos a venir aquí a visitar un excelente lugar, el Santuario de las Tortugas. Bueno, deberían de estar. Oh, allá están dormidas. ¿Las ven allá? Sí, aquí son muchos. Aquí está la imagen. Estos también se encuentran aquí, sobre todo aquí en el Tortugario, porque aquí a nuestras espaldas tenemos muchas huertas de coco. ¿Mande? Desierto. Desierto, bien refrescada. Mira. Esta está quieta. ¿Mande? Esta y este nos vemos abiertos. Está grandota. Vamos a ver acá. ¡Ay! Aguas. ¡Wow, Lía! Mira qué bonitas. Sí, es que se mueven bien quieto cuando no están afuera. A ver. Aquí le están poniendo agüita. Aquí está otra. Mira, este sí se movió. Mira. ¡Hola! Mírala. ¿Cómo ve? Dice, hola. Ahí está. ¡Oh! ¡Wow! Este pincito está muy bien. Sí. Este ya está nadando. ¿Dónde? Le digo hola hasta aquí. Vamos a ver. Nos vamos a subir a un bote. ¿Nos dejamos? Sí, ahorita. Para caminar. Este... Si no, ya valió. ¿Ya listos para subirnos? ¿Dónde estamos? No sé. No sé. En el... En el... ...pantuario de las tortugas. Pero vamos a ir a dar una vueltita en esta lancha. El más para que vean. Vamos a empezar. Día, ¿ya está lista? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí vamos! Aquí en las Amazonas... ¡Oh! ¡Qué de pescados! Hay un montón de pescaditos. ¿Qué de pescados? ¡Vamos! ¡Animá! ¡Qué lugar, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! Los... The boats took the whole time. ¿En la cabeza blanca? ¿Y la cabeza blanca? ¿Tiene por ejemplo el pan. El man es el monito. ¡Qué grandes están! Qué bonito Manclare, donde tiene un montón de aves protegidas y están diciendo que son uno de los únicos que tenemos todavía disponibles, que no más 3.000 no sabe cuánto tiempo antes eran mil hectáreas de manglares en colima y ahorita ya solamente son 3.000 ahí está un cocodrilo se nos ha metido adentro, no si era ¡Sí! ¡Sí! ¡Otelapia! ¡Otelapia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh, los nidos! ¡Ok! ¿Un cocodrilo? ¿Una vallana? ¿Cómo se llama? ¿Está menos hondo? ¡No! ¡La guapimía! ¿Cómo acá? ¿Quieren mirarlo? ¡Ah! 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 Sí ¡Ah! ¡Askete! ¡Ah! ¡Ah! Sistemas que tenemos que estamos literalmente acabando, que tristeza va a ser que los niños no lo vayan a poder disfrutar aquí en unos 20 años. Ay beijita, ¿te quieres que te colgamos aquí con más chulo? Oh ya la vi, ya se fue, que envidia, que porque dicen que yo ando aquí en el Titanic, vamos a arreglar un poquito, vamos a ver este bonito ejemplar, el podrilo, mire como se, pero como están eh? Ya llegando, chido el recorrido, ¿les gustó? Si vengas aquí a la playa y no disfrutes de un coco, no viniste a la playa. Ah, si que hay que disfrutar de este rico coco aquí en Cuyuflán. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Una playa, como es su cumple, o la muchachita debe de disfrutarlo es su cumpleaños y dice, pues, pues, ¿qué hace? Hace lo que quie, ¿qué es? Bueno, algo con A la Diabla, la verdad, que vale la pena eh! sí que está a la diablo bien rico aquí se los recomendamos al 100% especialmente el pescadito, la verdad que vale la pena, para cuando anden aquí en Cuyutlán, se vengan aquí a disfrutarla, y está enfrente de las señales de Cuyutlán pues eso fue todo por nosotros aquí en Cuyutlán la verdad, bien recomendado a ver, ¿les gustó o no les gustó? sí, entonces la verdad estuvo bien este viajecito express desde Arandas hasta Cuyutlán la verdad, chingón ahí estamos, hasta la otra ah 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 ¡Gracias!